Hola, Raselly. El motivo de venir acá a la clínica de HBAD es porque me pongo todos los días al sol. La verdad, tiempo anterior no me había cuidado la piel. Quería venir a tratarme para mejorar mi piel, así que me recomendaron la clínica de HBAD. Hola, Eduard. Hoy vamos a realizar tu examen review para ver cuál es el fotoenvejecimiento que tiene tu piel. Ya, Eduard, vamos a hacer el análisis de tu examen review. Efectivamente, hay muchos comedones que son los puntitos negros y puede ser porque hay una poca higiene constante de limpieza de tu carita. Tenemos muchos poritos dilatados y además tenemos manchitas. Efectivamente, vemos distintos matices de colores de tu piel. Eso puede ser por la agresión que tú tienes constante debido a que tú practicas deporte dos horas diarias bajo el sol. Entonces vamos a comenzar a utilizar bloqueador constante cada dos horas y además hacer un tratamiento que prevenga todo este fotoenvejecimiento. Este filtro muestra las manchas que tú tienes hoy y las manchas que están bajo tu piel que van a empezar a salir. Tenemos muchos poritos dilatados y poritos tapados. Son más rojas, no hay mucho. No hay nada de rosacea hasta el momento. Entonces con el análisis reveal de tu rostro encontramos fotoenvejecimiento en cuanto a manchas y en cuanto a poros tapados que están con comedones. Entonces lo importante que tú realices en tu rostro son limpiezas diarias en tu casa con un jabón de limpieza, una cremita hidratante y bloqueador cada dos horas. Y tratamiento en la clínica va a ser importante que realices un tratamiento de limpieza profunda mensual de tu rostro para que trabajemos los comedones que son los puntos negros. Y además incorporemos un tratamiento que prevenga todo el fotoenvejecimiento que tú estás adquiriendo a diario en tu entrenamiento. Ese tratamiento se llama GENEO. HVAC. Resultados efectivos sin cirugía. Mira nuestros resultados en www.hvac.cl